En el caso de Jordan, hoy día decía Guardiola que después del coronavirus la humanidad va a ser más amable, pero también va a volver más gorda. ¿Cómo Jordan se está manejando con el tema de las comidas? Esa por un lado, para no llegar con sobrepeso al retorno del fútbol activo, y para Richard, esto de que tomó él que 24 o 25 años en Europa ya es viejo, ¿cómo ve el fenómeno que se vive en el fútbol chileno que es inverso? Mientras más edad, incluso sobre los 35 años, los jugadores parecieran encontrar un segundo aire y ser fundamentales en su equipo. Primero Jordan. Por el tema de todo lo que es comida y el peso, cuido mucho, pero eso hace de años, Richie, muy joven, tenía esta mentalidad de cuidarse mucho en lo que comes, y con mi hermana también, que son un poco más viejos que yo, y pasaron estas nociones y la importancia de comer bien por un deportista muy joven, así que siempre me cuido mucho, siempre intento comer lo mejor posible. Además, no soy alguien que engorda mucho, así que por el tema del peso y todo eso, no tengo ningún miedo para volver al fútbol en mala forma, además que puedo entrenarme cada día. Y después, por el tema del fútbol, es verdad que lo que dice Richie en Europa, a partir de los 22, 23, 24 años, empezás a... no es joven a partir de esta edad, tienes que tener experiencia y jugar de titular en un club, porque hay mucho, mucho talento, además en países como Francia, España, Alemania, Inglaterra, donde los jugadores empiezan a jugar a los 17, 18, 19 años, son titular y juegan por el equipo nacional y valen muchísimo plata, así que es verdad que acá es una mentalidad un poco diferente y por eso también me ayuda a mí y a Richie también para volver, para venir acá y aprender del fútbol de acá y recoger nuestro ritmo, aprender también para llegar a pasar un nivel más alto. ¿Richard? Sí. Cuéntame. No, un poco la pregunta de Claudio, ¿no? Que Jordan la aprovechó porque como todo hermano, ¿no? Se quiere apoderar de lo del otro, pero la pregunta iba para ti, ¿no? ¿Qué te parece esto de que en Chile, incluso a los sub-21, haya que obligarlos prácticamente a jugar y que ya los más experimentados son los que terminan luciendo? Sí, bueno, yo creo que depende mucho, hay algunos que están preparados a los 17, que son como, no sé, súper talentosos y cuando uno está listo, está listo, no hay edad en particular, pero obviamente cuando uno tiene experiencia, pierde, puede ser la velocidad, el físico, pero como la inteligencia, la experiencia, se nota mucho, como en mi equipo ahora, hay Hugo Droguet, hay Cani, hay Celerino, hay varios que tienen mucha experiencia y se nota y se siguen con buen rendimiento, entonces yo creo que depende de cada uno, también puede ser que se cuidaron, comieron sano, tomaron mucha agua y no tomaron mucha piscola y eso también le afecta a los 35, puede andar bien y entonces depende mucho, yo creo, de cada uno, de eso, sí. Gracias. Gracias. Gracias.